Y échale Julio Ramírez Desde Guatemala Con el que representa Y este es el sabor Y este es el sabor El Romantic Pigui Y sé que tú me dejaste No comprendo Sufro por tu amor Sufro por tu amor Mi alma ahora está vacía Y te llora Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien No morirás en mí tu amor Porque eres todo para mí No dejo de pensar en ti Aunque yo sufro por tu amor No morirás en mí tu amor Porque eres todo para mí No dejo de pensar en ti Aunque yo sufro por tu amor El Invencible El Invencible Héctor Héctor Wins Nueva York 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 Y te llora Y te llora Y te llora Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien No morirás en mí tu amor No morirás en mí tu amor Porque eres todo para mí No dejo de pensar en mí No dejo de pensar en ti Aunque yo sufro por tu amor